quiero conocerla porque yo pensé que tú era el que tenía especialidad en la arquitectura francina ingeniera ingresada al intech 20 en qué año tú te graduaste yo me gradué en el 2007 abril del 2007 abril de eso me reconocieron como egresada destacada junto con pavel iza contreras el presidente luís abinader el ministro de hacienda es economía ese año les reconocieron a víctor atala para ver el doctor sabéis a contreras el doctor el presidente luís abinader y jaime david fernández era la única mujer y entonces la más jovencita frente a estos turpene porque todos tienen unos currículum que la verdad todos en tec todos en tec pues para esa foto está por ahí si tú supieras que tú eres más joven que todo eso viejo me llevan 20 30 años tanto no tanto no como que no y cuántos años tiene el presidente dime el presidente el presidente tiene mi edad 57 pero el presidente joven y me lleva 20 te lleva 20 yo tengo 38 años en geografía 57 menos 20 no es el 19 de que estamos redondeando pero qué bien francina así es francina podemos hablar de todo de lo que tú quieras yo te voy a contar como quiera lo que yo quiero así es así es el juego y yo creo cuando por ejemplo yo siempre tenía he tenido la capacidad para para eso de hablar de todo de reírmata de mí mismo yo creo que cuando uno a mí me decía por ejemplo cabezón cuando chiquito y me daba cuerda pero después yo un día empecé a decirme yo mismo cabezo en el sentido de que muchacho cabezo como decimos desinquieto en el campo pero yo creo que 11 tiene que tener la capacidad como de reírse de todo en la vida aunque hay cosas obviamente que son serias pero a veces como no darle tanta importancia a todo porque eso genera un estrés a veces hay que hacerse el loco francina que tú crees a probar acá eso yo soy experta en hacerme la loca exactamente y hacerme la pendejita también y hacerme la ciega y claro mi amor porque yo me que lo que pasa esa cita vuelve que es lo que tú te haces la ciega y mira alguna gente van a decir yo sabía que ya veía porque hay una cantidad de gente que jura que yo veo lo cual es un absurdo pero óyeme bien óyeme bien iván cuando yo digo hacerme la ciega es agarrarme de esos falsos paradigmas que la gente piensa y entonces me hago la pendejita porque si tú sí 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 a ese momento que ese es el tigueraje y se lo he dicho a otras personas con ceguera hasta el ciego por ejemplo me voy a poner un ejemplo yo voy a un restaurante de la capital señores en todos los restaurantes de la capital tan carísimo hay que decir la verdad voy a pagar mi cuenta que normalmente excede los tres mil pesos y el mesero dice ay no yo no quiero aceptarte la propina porque imagínate entonces mi pareja que también es ciego empiezo de que no porque a pelear yo me amó late el ciego vamos a un escándalo aquí si él no quiere si él quiere ser ciego también por ciento se dice ciego no se dice no vidente personas ciegas con discapacidad visual no se dice no vidente y te agradezco la aclaración porque óyeme cuánto está difundido el no vidente no vidente y solamente componer es una real academia te va a decir que eso es un error del lenguaje no pero si lo contextualiza también ves que es un error puede haber ciegos no vidente como también hay gente que ven que son no vidente me explico pero eso es como que yo te diga a ti que tú eres una mujer es como absurdo pero me encanta me encanta eso lo que yo empecé hablando que uno tiene como que el triple hace uno mismo y bufiarse las circunstancias que insistían en que era mejor sacármelo porque entendían que en algún momento me podía provocar dolor yo tengo un lenguaje muy enfático y te aseguro que mucha gente piensa que yo voy por eso